Música 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 ¡Qué brinche lo llevamos! ¡Ves para mi novia! ¡Sí hombre! ¿Y pés a dar? ¡No, no, no! ¿Y pés a dar? ¡No, no, no! No, si cuando prende los coches jala ¿Y ya jala? ¡Vaya! ¡Ahhh! ¡Vaya! ¿Cuánta lista tundida en la mano? ¡No! ¿Qué quieres tomar? ¿Me da la mano? ¡Me da la mano! ¡Me deja las aves! ¡Me da la mano! ¡Me da la mano! ¡Me da la mano! ¡Pues ahora! ¡Fácil! ¡No! 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 Gracias. 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 Gracias.